Y por eso hay que recordar lo que ocurrió en el pasado reciente, porque hay que decírselo a los jóvenes que por primera vez van a ejercer su derecho a participar en una elección. Hay que recordarles lo que fueron los años del neoliberalismo en nuestro país. En el arranque de su precampaña en Veracruz, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, arremetió contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calerón y Enrique Peña Nieto, para recordar lo que es el neoliberalismo. ¿Se acuerdan de Carlos Salinas de Gortari? Un hombre que llegó a la presidencia con un fraude electoral. Así inició el neoliberalismo en México. ¿Y qué fue lo que hizo? Privatizó empresas públicas. Había miles, cientos por lo menos de empresas públicas. Y prácticamente todas se privatizaron. Y cuando terminó su gobierno vino el error de diciembre. Y entró Zedillo. ¿Se acuerdan de Ernesto Zedillo? Una crisis económica tremenda en el 94, llamado el error de diciembre. Y decidieron rescatar a los bancos con el llamado FOBAPROA. Y después dijeron que venía la transición a la democracia. Y llegó Fox. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Llegó Felipe Calderón, que se robó la presidencia, que llegó a Higacido como Higacido. Y decretó la guerra contra el narco. Y después dijeron que venía otro cambio. Y llegó Peña Nieto. Más corrupción. Más privatizaciones. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.